Nadie comprende lo que sufro yo Tanto pues ya no puedo solosar Solo temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Mujer, ¿se puedes tú con Dios hablar? Pregúntales, ¿o yo alguna vez te he dejado de adorar? Y al amar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy Y ya no puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ni a besar? Y al amar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esta razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Subiste esclarecer mis pensamientos Me viste la verdad que yo soñé La ventaja de mí La ventaja de mí y los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy me parece visto de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar los otros mares de locura Cuida que no da alfragura Cuida que no da alfrague en tu vivir Cuando la luz de sol se está apagando Y te sienta cansada de vacilar Pensa que yo conseguí estar esperando Hasta que tú decidas regresar Solamente una vez amé la vida Solamente una vez y nada más Una vez nada más en mi huerto Se entrega el alma con la dulce total Resolverá la esperanza La esperanza que allumbra el camino De mi soledad Una vez nada más Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce total Renunciación Y cuando ese milagro Realizo el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta Hay campanas de fiesta Que cantan en el corazón 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 En el corazón